Amigos, hola, bienvenidos, esto es Política y Media, soy Omar Villa y en esta ocasión vamos a conversar con Cristel Gamarra. Ella es abogada por la Universidad San Martín de Porres, ella es coordinadora del Instituto de Derechos Humanos de dicha universidad y además ella es columnista de Punto de Encuentro. Bienvenida Cristel, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Omar, por la invitación. Bueno, el tema que vamos a tratar específicamente es la promoción, la convocatoria a la marcha del 13 de agosto. ¿Nos podrías decir en pocas palabras qué es exactamente la marcha del 13? Bueno, como es de conocimiento de todos, sabes que a raíz de estos lamentables hechos tanto de Levy Guillén como de Arleth Contreras se ha armado una ola de indignación por las sentencias, de lo cual es evidente que la ligereza en cómo toman los operadores y las operadores de justicia respecto a la violencia, acoso y discriminación contra la mujer ha generado una polémica total, en su mayoría en las mujeres. Entonces es como un grupo de mujeres han dicho, basta ya, no me voy a callar y es momento de alzar la voz. ¿Cómo hemos llegado a esto? Y me refiero a ser el tercer país en el mundo con mayor acoso, con mayor violencia hacia la mujer y el primer país de la región, para vergüenza nuestra. Bueno, eso es porque estamos en un mundo machista, el hombre sigue siendo machista, inclusive la mujer sigue siendo machista. La sociedad, por lo tanto, todavía no hay una política pública de educación que permita constituir un país lleno de valores en lo cual se genera la igualdad de respeto, tanto entre el hombre y la mujer, y la mujer hacia la mujer. Por lo tanto, si te das cuenta, la estadística de feminicidio, de la violencia, el acoso, es por las mismas leyes y los vacíos que existen. Los mismos operadores y las operadoras de justicia no conocen en realidad qué ley aplicar o de repente el enfoque que tiene que darle. Tanto derechos humanos, tanto el enfoque de género, que es muy importante, conocer eso, de lo cual nos falta. Un minutito antes nos has comentado que parte de la sociedad machista en la que vivimos no solo radica en la responsabilidad de los hombres hacia las mujeres, sino de las mujeres mismas hacia las mujeres. Por supuesto. ¿Cuáles son esas responsabilidades de ustedes mismas contra ustedes mismos? Por ejemplo, ¿por qué enseñarle, por qué la mamá le tiene que enseñar a su hija, no te vistas así? ¿Por qué no tienes que enseñarles a los hijos, tú no tienes por qué pegarle a la mujer? No solo porque es mujer, sino porque es persona. Porque a ti no te gustaría que te peguen. Y también enseñarle a la mujer que porque él es hombre, tú no vas a abusar y vas a pegar de él. Entonces tienes que enseñarle a los dos que ambos se respetan. Y por más que sea la diferencia física, porque el hombre siempre va a ser más tosco, más violento, más fuerte, es ahí cuando dice, ay no, me agredió. Y eso ocurre. Por ejemplo, el niñito, ¿sabes qué señora? Su hijo le ha pegado a mi hijita, tiene que cuidarlo. Pero si es al revés, no, pero no, ha sido de casualidad, mi hija no quiso pegarle. Entonces ahí empiezas a inculcarle el tema machista. Que la mujer sí puede abusar por su condición con el hombre, pegarle o de repente buscar otras maneras de salidas, pero el hombre no. Discúlpame, pero te he escuchado bien. ¿Has dicho que el hombre por naturaleza es más violento? No es más violento, es más fuerte. O sea, tiene más fuerza. Entonces, por ejemplo, si tienes una lata, la mujer no va a poder doblarla. Pero el hombre de repente se va a poder doblarla. Se le encarga a esa baloncita. Exacto. Entonces es ahí cuando la mujer siempre va a proteger más a la mujercita por el tema de que el hombre lo puede lastimar. Creo yo que por fin parte de la sociedad, y esperemos que gran parte de la sociedad haya despertado ante este sensible tema. Sin embargo, no deja de ser curioso que hace pocos meses, por no decir semanas, ha acabado una campaña presidencial. Y este tema no estaba en vitrina. No había estado expuesto con la potencia que hoy está. Así que, bueno, aprovechando en todo caso esta circunstancia, cerremos pues esta entrevista, Cristel, haciendo una convocatoria a toda la ciudadanía para la marcha del 13 de agosto. No, claro, por supuesto, invitamos a todos y a todas, porque no solo es una decisión y un apoyo o una valentía de la mujer salir adelante, sino también del hombre empezar a enseñarnos mutuamente de que la violencia, la acoso y la discriminación afecta a la sociedad. Y si tú no haces nada, nadie lo va a hacer. Así que te invito a marchar este 13 de agosto en la marcha nacional, ni una menos. Sea tú solo, con tu mamá, con tu papá, con tu hijo, con quien sea, pero es importante que, digamos, basta a la violencia contra la mujer. Esto también es importante y te pido, por favor, que sean 20 segundos. ¿Después de la marcha qué? Después de la marcha lo que queremos es que esta marcha sea continua todos los años y que, por favor, los operadores de justicia empiecen a estudiar o especializarse en esos temas. Y que siguen a hacer políticas públicas que contribuyan a un país en ese tipo de valores. Muy bien, Cristel. Muy bien, Cristel. Agradecemos tu participación. Estas han sido las declaraciones de Cristel Gamarra. Y bueno, nosotros también, desde Expreso TV y Punto de Encuentro, hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que se sumen este sábado, 13 de agosto, a la marcha contra la violencia hacia la mujer. Y invitamos, invitamos a todas las autoridades también, invitamos al mismo cardenal. Por favor, súmese para estar todos en el escaparate de la sociedad apoyando a las mujeres.